Q-A-B hostil activo hay un Q-A-B un tiro, eso bien ojo, ojo allá está en atrás, está en atrás está en atrás, está en atrás está abatido, abatido pero que pasa con el TP-OP la huevón en serio objetivo abatido marcando a los demás ¿dónde están los novios? están acá están acá ese perro, ¿por qué dispara así? no habéis de respuesta o sin lanzar a la izquierda para la izquierda uuuh, pegó mira, llegó un segundo del salto abatido ese perro abatido el del salto abatido el del salto está allí senpai lo va a matar con el verde bien hecho, bien hecho marica, a mí se me lagué un momentico el juego, que rabia bomba compre ese UAV freaky que usted tiene la luz casterro UAV aliado en posición copiado UAV de respuesta en posición interfiriendo nah puta, porque siempre me sale ese puto joder por aquí ahí están en amarillo no tengo otro UAV bótelo, bótelo detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren no tenemos uno aquí abajo, aquí enemigo, enemigo, aquí enfrente, enfrente, falta otro le di, le di nuestro UAV orbita el área acá, 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 no activo, activo, activo cae otro en cielo cae otro, cae otro, cae otro lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí, freaky y uuuu, atrás, atrás, atrás uuu, uuuu buena baja, el resto de pelotones está marcado en tu mapa acá viene uno, viene un arco, tiene uno, arco, tiene un arco y un arco, y un arco castero, hombre joder matíu, qué rabia eso, mati, 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 mati No, Julian, no tiene autorres Vállese, vállese, freaky, vállese Ven, amenazate tu enemigo aquí Uy, pero que ese arma tiene que tomar Tire el aéreo, tire el aéreo, que ahí tiene aéreo, papu ¿Tiene un arma, freaky, de sobra? No, marica, pero es que ahí hay gente Ah, ahí, y eso Sí, 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 ya No, marica, atrás nuestro, huevón Marica, el que le llevo? Ya, abatidos, abatidos, rígame, Julian, rígame Aéreo, aéreo Están leas a la derecha, a la derecha Pero es que mentiras esto, como es posible? Dispare primero Oh, chaval, ya tengo ahí Oh Oooo Ataque a la derecha, a la derecha Localizamos al resto Soldado enemigo acercándose Están por izquierda, están por izquierda Tu compañero se redespliega, bien hecho Izquierda, friki, izquierda No lo hayáis para agradecer Vea lo de loca ¿Pero qué? Marico 3D-K aéreo No, no, dijo, no, dijo Están en la tienda, están en la tienda aquí metidos Sí, ya sé, pero es que hay gente en las torres gemelas Liquidación activa, nuevos costos en la estación de suministro Compramos, comprenos, pero es que hay gente en la tienda Arriba, arriba, arriba Lo cae, lo cae, lo cae, lo cae Maricanos Maricanos Rico Ay, lo cae Lo cae, cae, cae 2, me mataron Caen 2, cae 2 Cabe otro, cae otro, Julián Izquierda Está en la tienda, está en la tienda Márquelo, 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 otra vez Se entró, se entró Te protegí, te protegí Aquí está el imputado Marica, no deja de revivir esta mierda Vámonos que la zona Sí, sí, yo sé Nada, Marciana, vía, no me dio para comprar una marcano Pero me salió una Ya rápido, rápido muchachos Los precios volvieron a la normalidad He colocado un bomba No lo voy autar, esperé Recarguen armas, yo soy re jodio Sin balas, bótelo por acá, ya lo cubrimos Acá cae uno, acá cae uno enfrente Enemigo entrando en el área Bótelo por acá friki No, no me deja botarlo No, no lo deja Se rompió Se rompió Tenía que ser en un lugar más abierto Ya listo Están acá Aquí está metido uno Voy a comprar aéreo Ahí hay otro, ahí hay otro, corre por acá Le boté aéreo Bueno friki Cae uno echelo, cae uno echelo, se lo ve Va a comprar, vamos, vamos para zona, vamos para zona Vamos para zona muchachos, no se hallan por ahí Venga vamos Compre un UAB acá, compre un UAB acá Copiado, UAB en posición Que vea, 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 vea Vea los que tenemos acá en zona, tenemos que matar a esos perros Tengo UAB, tengo UAB Entonces compre ese aéreo friki Y se los bota Soldado enemigo acercándose UAB de respuesta, aliado conectado El verde, tiene uno El verde tiene uno Oh sí tiene más... Sigue avanzando Hay otro Tenemos gente acá también Muerto ¿Tiene más? ¿Tiene más? No, 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 no Allá en el post había uno, ojo por el... Está disparándole a los nuestros UAB aliado en mi ubicación Allá yo volteé, tome, tome, Julian ¡Ponición de ametralladora y Gera aquí! Acá enfrente de nuestro Tengo el aereo, estoy al aereo Listo, listo papi Estoy en deuda contigo Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, no me deja marcar Acá hay uno, acá hay uno Por aquí Voy a entrar Muerto Por acá hay uno, por acá hay uno Ojo que escuché un poder de... No, fue el mal, fue el mal, fue el nuestro compañero Ah, no, pero aquí tenemos la zona Yo por acá, creo que acá hay uno, creo que acá hay uno ¿Será abajo? Sí, yo creo que está abajo, weón Pero no, no, no nos arriesguemos, weón De quién es... Ahí viene el gas Creo que estaba saliendo por acá A la zona segura A la zona segura, remarcado ¿Desmarqué? De esas escombros ¿Dónde estará? Pero es que ese perro no... Ah, no... Compré UAV, papi UAB UAB